8 de julio 2023 aquí en la jabra california en el cumpleaños de mi sobrinita camila la niña de mi mamá y mi papá y mi hija mi chulita sobrina pa francisco el papá de la baby camila 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 la festejada y su papá francisco vicky no la encuentro hola mi amor tiene sueño hola camila mira camila camila no se monitore carl camila 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 mel wed 7 9 las